¿Ah? ¿Qué? Que dicen que nos va mal, ¿no? Y lo dicen aquellos a los que les va bien, ¿verdad? Anda que no tienen crimen ni nada, pero podemos ir a los bares. Son montañas de verdes entre grasas saturadas, montañas que crecen más y más cada semana. Si no crecen demasiado dirán, no hemos ganado nada. En un mes va, crisis mundial montada. Toca trabajar a lo mula, dormir a lo búho, ganar para caladas y a los demás por culo. Y no es conspiración, sino un truco malo. Viene de los feudos, señores y esclavos. ¿Quiénes son los malos? Os llaman sublevados. No hay dignidad, no hay dolor, no hay humanos. Solo herramientas que fuman, beben, flipan con cristiano y salen los sábados. Y yo me pregunto, ¿para qué habrá que hacer tanto? Comprarle el sofá más caro, va a ver pasar el rato. Sí, tío, así están las cosas, ¿sabes? Mira, resulta que compramos lo más caro para los momentos de pareja. Separamos cuerpos con látex, porque otra responsabilidad nos podría matar. Así es como va esta mierda, tenemos que soportar muchas pamplinas. Pa' esos que dicen que saben algo de la vida, y la vida es lo que ellos digan. No me hace falta ni reírme en su cara, no me hace falta ni pensar en lo que hablan. No, así va, así hay que seguir. Un paso adelante, y el otro está por venir. Un paso adelante, y el otro está por ser, pero cuando es la vida es la manera de destruir.